Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verdad, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí Las rosas decían que eras día Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, no lo sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida Y en tus bebidas, paz siempre se hará En mi vida, hoy en mis ojos Una lágrima Querida, querida, vida mía De fleco de luna, que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te abre en el fondo, que es la vida No lo sé El gato que está en mi vida El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, mi noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que tú está en la oscuridad En mi vida, lágrima clara De primavera El gato que está en la oscuridad Saben que me actúa una lágrima El gato que está, estrella azul, nunca se olvida En luz de mía, pa' siempre será En mi vida, la grima te hará de primavera El gato que está, estrella azul, nunca se olvida En luz de mía, pa' siempre será En mi vida, la grima te hará de primavera La, 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 la Gracias.